Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te querías O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sendré en el alma para quererte a mí No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Lo que hiciste es que nunca volveré a amar así No sé si te amé mucho, no sé si te amé Grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso en esta despedida Mi más hermoso sueño no era dentro de mí Pero te digo adiós y acaso en esta despedida Aunque toda la vida, siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Impresionante, muchachos Muchísimas gracias por este lujo de tenerlos con toda la... Gracias Gracias Gracias